Vale, 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 hola a todos Eh, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les vengo a hablar sobre algo muy interesante que he estado pasando hasta las últimas horas Y no sé si estarán siguiendo bien el server de Geometry Dash Pero algo muy extraño acabó de pasar, se resetió Y se han cambiado los roles Rostop ha dicho algunas cosas y yo quiero hacer una review de ello Pero antes de ello voy a decir algo importante No tengo idea de que está pasando el Daily Si nos vamos al Daily ponemos acá like, no podemos hacer nada Y el chat está muy loco, esto es lo primero Rostop se la come, muy bien, perfecto Rostop se la come, y soy moderador más encima Ojalá, vamos a ver, vamos a mover, ojalá, ojalá, ojalá A ver en Help, Rec, Chuu, ya si no hacen un buen apresurso Ahora, el tema es que Rostop acabó de decir que Eh, esto es solamente un inicio y que En próximos días va a salir la sneak peek final, el trailer Si que es medio raro Pero también con esto del día de April Fools Rostop dijo algunas cosas Y dijo que en algunos días va a salir el trailer oficial Aquí está la información También dijo, bueno, más bien que dijo Mostró un video muy interesante que creo que hay que verlo Pero antes de eso, me voy a despedir porque va a ser lo último que van a ver Este video es interesantísimo, es una preview de la sneak peek que Rostop va a sacar en algunos días Un pequeño trozo de ese sneak peek trailer que todo el mundo está esperando Así que sin nada más que decir Yo soy RandyLHD y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós